¿Por qué tanto dolor? Si ya no queda amor, si ya no quedan besos Y tienes que aceptar que ha llegado el final, que ya no hay sentimientos De nada sirve hablar, ni tampoco explicar, de veras que lo siento Pero no miento, lo nuestro tiene que terminar Yo sé bien que me querías, tanto como te quería yo Pero esta poesía ha llegado a su final, y tú lo tienes que aceptar Lo nuestro tiene que terminar Pero lo nuestro tiene que terminar Cuando yo quise, tú no estabas No, 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 no supiste valorar el amor que te entregué Por eso no queda nada Cuando yo quise, tú no estabas Se acabó Y tú querías jugar conmigo Y te dije de eso nada Cuando yo quise, tú no estabas Se acabó Y él quería jugar conmigo Y le dije de eso nada Cuando yo quise, tú no estabas Se acabó Y él, y te olvidaste que yo soy una dama Que soy independiente y dueña de mi cama Yo no soy una fulana Ni tampoco una mengana Por eso fue Mira Que te cojo la corriente Eso es lo que tú no entiendes Oye Que te toco la doverte Eso es lo que tú no entiendes Te olvidaste que yo soy una chica diferente Eso es lo que tú no entiendes Ay, pero mira papacito como te reprendes Eso es lo que tú no entiendes Y ahora Pero mira papacito como te reprendes Eso es lo que tú no entiendes Y dame mambo Eso es lo que tú no entiendes Ay, mira papi que te enseño Y tú no aprendes Eso es lo que tú no entiendes Eso es lo que tú no entiendes Oye No entiendes nada, nene Eso es lo que tú no entiendes Lo que tú no entiendes Lo que tú no entiendes es Que te brindé mi cariño Te trataba como a un niño Y jugaste con mi amor Sé que extrañas mi calor Pero tú te lo buscaste Y quiero comunícarte Ahora lo tengo que pensar No creas que va a ser fácil De que puedas regresar Ahora lo tengo que pensar No, no es que me haga la dura Pero ponte en mi lugar Ahora lo tengo que pensar Y te lo digo, tití Ahora lo tengo que pensar Mira, te lo repito, nene Ahora lo tengo que pensar Lo tengo que pensar, nene Ahora lo tengo que pensar Porque te portaste mal Porque te portaste mal Lo tengo que pensar Muy mal Muy mal, nene Muy mal, nene Oye Yo tengo que pensar Porque tanto dolor Si ya no quedamos Si ya no quedamos